¿Qué es lo que se propone? En realidad el Plan Nacional de Desarrollo, Carlos también lo ha mostrado, tiene cuatro pilares básicos. Uno se llama el tema de Bolivia Digna, en él se incorporan todos los indicadores de carácter social, acceso a los servicios sociales, todo el tema vinculado a salud, educación, justicia, seguridad pública, cultura, saneamiento básico. En ese plan se colocan algunos indicadores y proyecciones hasta el año 2011. Un segundo pilar es el tema de la Bolivia Democrática, donde se habla de la descentralización del poder social comunitario. En el pilar tres, que es uno de los pilares más importantes, se habla por ejemplo sobre el tema de los hidrocarburos, el ingreso del país a la industrialización, la petroquímica, la ampliación de mercado, la conversión de la matriz energética, es decir, del uso de diésel, gasolina para la conversión en GNV, o el tema de la minería también, como la recuperación de concesiones, fortalecimiento de la minería corporativa y chica. En el tema de la electricidad, se propone desarrollar infraestructura eléctrica para atender las necesidades internas, generar excedentes de exportación. En el tema de recursos ambientales, también la industrialización de productos madrables, expansión de la explotación sostenible y también la conservación de la biodiversidad. El puntal número cuatro se refiere a las relaciones internacionales, el trato que va a tener, que debe tener el país con los diferentes países del mundo, bajo el eslogan de socios, no patrones, es decir, en una especie de relación de igual. Bueno, hasta que al final nosotros entramos al modelo económico, social, comunitario y productivo. Estos extractos nosotros los hemos sacado del último informe que ha presentado el Ministerio de Economía, está colgado en la página web. Ahí como introducción se habla, por ejemplo, de que en el mundo han existido diferentes modos de producción. Nosotros vivimos, por ejemplo, el modo de producción capitalista. Entonces, lo que se pretende con el actual modelo, el modelo económico, social, comunitario, de acuerdo a lo que ha publicado el Ministerio de Economía, es que en realidad el actual modelo no propone cambiar directamente el modo de producción capitalista, sino más bien sentar las bases para la transición hacia un nuevo modelo de producción socialista. Gracias. 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 Gracias.